Buen día, ustedes están dando vuelta con su familia, usted es nacida y creada acá, ¿qué pasó? Bueno, les resumo un poquito desde diciembre que estamos luchando para que nos den un terreno. En diciembre, un día viernes, nos citan al desarrollo social, diciendo que ya tenían una solución para nosotros. Nos ubican en un lote en el barrio Los Ciprese, donde está al lado del Campo en la Alegría, del cual nosotros hacemos posesión del lote, aparece una supuesta dueña, porque ese lote estaba en venta. Supuestamente esos lotes no se pueden vender, de los cuales hay más de 10 que se están vendiendo. Lo más fácil para la Municipalidad del Bolsón fue habernos metido en el Campo en la Alegría. A ver, ¿puedo repetir esto? ¿Fue funcionario en la Municipalidad que le dijeron, vayan ahí? Sí, el señor Juan Costilla, Anabel Turrisi y el señor Vázquez había ido ese día y nos metieron en el Campo en la Alegría donde estaban los policías, donde tenían alojado los policías. Ahí nos comimos siete meses. Y cuando nos metieron ahí nos dijeron que en 15 o 20 días íbamos a tener una respuesta a nuestra solicitud. Del cual pasaron siete meses metido ahí. Yo me banqué un montón de cosas, hasta insultos del encargado, supuesto encargado. Incluso insultaba a mis nenes, no les gustaba que griten, no podía llevar visitas porque de las cuales insultaba. Era la mugre, digamos, la mugre de ellos que yo tenía que limpiar, por mis hijos lo tenía que hacer. Ahora, el día miércoles de la semana pasada, el señor Juan Candizo, no, Mario Candizo y Juan Costilla nos metieron en un lote, el lote 43. ¿Cómo nos metieron en un lote? ¿Les dijeron que tenían que ir a otra casa? ¿Cómo fue? Sí, nos sacaron del camping. ¿Pero allí hay una casa? Sí, hay una vivienda de madera. No dijeron que hagamos posesión del mismo porque ese iba a ser el nuestro. Nosotros fuimos el miércoles, nos metimos. ¿Y qué pasó? ¿El lote era municipal? ¿Esa vivienda? ¿De quién era? Todos los terrenos del barrio Los Cipresos son terrenos sociales, de los cuales no se pueden vender, no se pueden cambiar, no se... nada. Tienen que vivir dentro del lugar si lo necesitan. Del cual el primer dueño vendió a una chica de acá del centro, la chica le vendió a otra persona, del cual ahora esa persona nos está apretando a nosotros de querer sacarnos. O sea, ustedes, ayer, antes de ayer, les dijeron que en tal fecha se tienen que ir. Sí, ayer mismo, ayer justo ahí en la esquina de Hacienda, nos enfrentó Mario Escandizo, Juan Costilla, diciéndonos que ellos nosotros no nos habían mandado cuando ellos mismos nos mandaron. Ahora se lavan las manos con nosotros y no se dan cuenta que hay criaturas de por medio. Yo tengo tres hijos. ¿En el medio de todo esto alguien le ofreció venderles a ustedes ese lote que está ahora en discusión? No, nadie. A nosotros nos mandó Mario Escandizo, que es el secretario de Gobierno, y Juan Costilla. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? No, yo no me voy a mover de ahí porque, o sea, que nos den una solución ellos, después de ellos supuestamente fueron los que nos mandaron. Ahora que se hagan cargo ellos, porque lo único que hacen es lavarse las manos con las personas. Y no es justo porque yo tengo las tres criaturas y encima lo amenazan a mi marido que lo van a dejar sin trabajo. ¿Su marido trabaja en la municipalidad? Sí, hace un año y dos meses. Correcto. ¿Y de qué otro sustento podrían vivir si lo despiden del municipio? De ninguno, porque yo recibo la asignación universal por dos de mis nenes, y que son mil pesos, de los cuales no alcanzan ni para nada. Bueno, Lía, ¿ustedes son de aquí del Bolsón o vienen de otro lado? No, yo soy nacida y criada acá en el barrio Luján. Soy nacida y criada ahí, la gente me ha visto en el barrio, de andar de un lado a otro con mis hijos. ¿No tiene posibilidades de alquilar, de comprar nada? Sí, el sueldo que tiene mi marido no nos da para alquilar. Nosotros estábamos alquilando. Cuando nació el bebé, que nació prematuro de ocho, veníamos comprando leche especial, del cual nunca recibía ayuda de ningún lado. O sea, no nos da para alquilar. Su situación, por lo que se ve, es muy difícil. ¿Quién la ayuda? Nadie. Nadie. Nosotros somos yo y mi marido. Y bueno, ahora estamos recibiendo apoyo de la gente del barrio, de los cuales he juntado firmas, de los cuales ellos quieren que yo me quede ahí. ¿Qué dice? Bueno, y en relación al vecino que estaba antes ocupando esa casilla, ¿qué dicen los vecinos? Había complicaciones, ¿no? Bueno, sí, supuestamente en ese lugar hubo denuncias por un chico que vino de Bariloche que recibió denuncias de dos menores de edad, por, digamos, no sé si por intento de violación o algo así. No sé mucho de eso. Bueno, en lo concreto, usted se presentó a la Casa de la Justicia, ¿te dieron algún tipo de solución? Yo ayer hice una denuncia, una exposición, porque me están apretando para que yo deje el lugar. Y desde ahí me dijeron para tener un respaldo de esa exposición que venga a la Casa de la Justicia. Y ahora mismo voy a ir para allá. Correcto. Analia, muchas gracias. No, no.